CEO, Chef Executive Officer, una palabra que ha ido ganando popularidad porque representa la figura de haber tenido éxito en algo, en este caso, en la empresa. Para llegar hasta la cima hay que sacrificar muchas cosas, y los mayores empresarios del mundo lo saben, y como siempre digo, donde se ve la realidad de una persona es en su rutina diaria. Así que he recogido todos los puntos en común de las rutinas de muchos empresarios exitosos que lo han publicado por internet, y así podemos ver y acercarnos durante un día a ese estilo de vida y darnos cuenta del trabajo, del sacrificio y de la dedicación que tiene este tipo de personas ante su día a día y ante su trabajo. Vale chicos, estamos ahora mismo por la noche, ¿vale? Me acabo de duchar. Son las 11.06. Voy tarde, ya lo sé que voy tarde. Y es que el vídeo de hoy va a ser, a ver, va a tener una parte de entretenimiento y una parte de aprendizaje, y la voy a plasmar en este vídeo que yo creo que puede ser muy interesante, y así aprendemos por qué tienen esos patrones en común, por qué comparten esos hábitos, por qué comparten esa forma de actuar a lo largo del día y desarrollarse, y sacaremos un par de conclusiones que yo creo que pueden ser muy, muy chulas. Así que nada, el primer hábito que tendría que ser sería echarse la cama más pronto. Son las 11.07. Yo siempre os muestro la realidad, ¿vale? Las cosas como son. Yo os voy contando a medida que va pasando el día, las cosas que van ocurriendo, por qué van ocurriendo y por qué creo que pueden ser interesantes. Buenas noches chicos, hasta mañana. Bueno, buenos días antes de seguir hablando. Mirad un poco el móvil, a ver si ya ha pasado mientras se están durmiendo, si se ha acabado el mundo, si hay alguna urgencia, algún fuego que haya que apagar. Entonces nada, chequean un poco las notificaciones, que en mi caso por ejemplo no hay mucha novedad y perfectamente podría haber estado sin necesidad de mirar el móvil. Así que bueno, muchos días parece que no usan el móvil, pero sí que lo usan y bastante. Hay una cosa que aquí tenéis que entender, que es que a medida que vas avanzando tu puesto de responsabilidad en un proyecto, dejas de hacer más tareas de campo, de hacer trabajos manuales, etcétera, y pasas a un rol más organizativo y un rol más humanitario, es decir, más de relación. Estás hablando con tus empleados, con tus equipos, con clientes, con un montón de personas, entonces digamos que tu trabajo cada vez se le sube más a no hacer tantas cosas, sino que te dedicas más a llamar por teléfono. Así que eso, estoy aquí mirando lo que es lo que me tocaría hacer hoy respecto a lo que me ha apuntado el día de ayer, que como que es lo más importante y ahora lo que haré será también aprovechar de hacer una serie de agradecimientos, mindfulness, un poco conjunto antes de irme a entrenar y empezar a hacer deporte por la mañana. Chicos, son ahora mismo las 7 y 17 de la mañana, ¿vale? El gimnasio abro a las 7, entonces es cuando vamos a aprovechar a venir. Siempre este tipo de emprendedores aprovecha cada hora que tiene del día. Sí que es verdad que también por un lado aconsejan, y yo también os aconsejo a vosotros, chicos, que a la hora de dormir no quitéis muchas horas, ¿vale? A nivel de que yo me pondría un mínimo de 7 horas para dormir, y más si tenéis mi edad, 19, 20, 21 años, porque, joder, es una época en la cual el descanso viene bien. El descanso viene bien siempre, básicamente, pero más ahora, ¿no? Que estamos un poco en la parte de desarrollo de nuestra vida. Entrenan ahora por la mañana, que es algo que yo también comparto en mi rutina diaria. Es una forma de activarte, de empezar, y sobre todo la teoría que os expliqué, cuando tú empiezas el día con muchísimo estrés, luego ya el resto del día lo soportas mejor. Y una persona como esta, que tiene que aguantar tantas decisiones, y que tiene que tomar tantas decisiones importantes en su día, necesita empezar con mucho estrés para que luego todo no se le coma, y todas las decisiones importantes le agobien y acaben depresión o acaben súper, súper mal en la cabeza. Vale, chicos, también sobre los entrenamientos de esta gente, aprovechan el tiempo al máximo, tampoco están dos horas entrenando, yo tampoco suelo estar, suelo estar en torno a una hora, una hora y poco, o 45 minutos cuando tengo más prisa. Los entrenamientos puedes adaptar a ello. Obviamente, si vas a competir, si vas a dedicarte al culturismo, tienes que entrenar mucho más, ¿vale? Pero si quieres tener un cuerpo estético, a ver, me gusta así como si yo tuviera un cuerpo estético. Hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos. No tantas sesiones de entrenamiento también puedes conseguir resultados, ¿vale? Entonces, nos vamos a preparar ya como harían normalmente ellos, para empezar el día, para empezar a trabajar. Son ahora mismo las 8 menos 5, ¿vale? Es decir, hemos estado 50 minutos entrenando. Y normalmente, en cuanto a la ropa, se suelen poner casi siempre los mismos conjuntos, mismos vaqueros, mismos pantalones, mismo traje, mismo americana. ¿Para qué? Para evitar pensar más de la cuenta. Tienen que tomar muchas decisiones a lo largo de su día, entonces, cuantas menos decisiones tomen, en cosas que no son relevantes, mejor. Yo, por suerte, como tengo una ropa Notolia Student, no tengo que pensar, directamente cojo, digo, a ver, ¿qué me puedo poner hoy con Notolia Student? ¿Camiseta básica con Notolia Student en el pecho representando? Perfecto, ya tengo ropa, así que ya podemos empezar el día. Aquí andamos, chicos, esperando el Cabify, porque sí, muchos diréis, ¿no? Los millonarios tienen chofer, tienen una persona que les lleva a todos lados. En el caso de Gary Vee, usa Uber para ir a su oficina, así que me sirve, me sirve usar el Cabify. Que tengo que decir, es que me ha costado 10 pavos, porque aquí en Zaragoza prácticamente no se usa, así que bueno. El tema auriculares es un detallazo, ¿vale? Que no pueden fallar los AirPods, o sea, puestos, ahora mismo no estoy escuchando absolutamente nada, pero hay que llevar los puestos, porque es que yo creo que si aumentas un 15% de la facturación del día de hoy, así que bueno, vamos a llevarlos prácticamente el 90% del día a puestos, yo que sé, a ver si pasa algo mágico. Hola, buenas. En esos momentos en los que te piensas que todo va mal, realmente sí que está habiendo progreso, porque tú piensas que no está habiendo un progreso como tal, sí que lo está viendo en esos propios errores. Lo que pasa es que nos ha enseñado durante toda la vida que el error es igual a fracaso y no es así. Realmente un error es un aprendizaje y te hace mejorar. No, no es lo mismo. La verdad que experiencia de Cabify bastante buena, como siempre. Sí que es verdad que a lo mejor en Zaragoza es un poco lamentable ir en Cabify porque digamos que puedes ir en bus a cualquier sitio y el Cabify hay una cosa que ya sabéis que funciona el precio por oferta y demanda. Entonces no hay tanta demanda, no hay tanta oferta tampoco y los precios son bastante altos. Entonces vale como un taxi, ¿sabéis? Entonces no sale tan lamentable. Vale, pues el de vainilla. Vale, ¿para tomar aquí lo quieres? Sí, por favor. Me pongo también aquí. Me pregunta, para trabajar aquí, ¿cuál es un proceso? Es a través de Internet. ¿Se ha tratado online? Sí, es con el canal de empleo. A veces si surge alguna vacante, sí que cogemos currículum. De todas maneras, a ver si lo quisieras traer, traerlo. Vale. Pero vamos, aún así, a través de Internet, el IPT se hace al sur que algo, tanto en este como en el aeropuerto, o en GINAS, en BISTE. Pero realmente el que maneja las contrataciones de cada Starbucks es Starbucks central o es el que está aquí? Vale, vale, perfecto. Ok, bueno, pues ahora los inventen, te voy a evolucionar. ¿Quieres alguna pasita de comer? No, de momento nada. Chicos, la verdad, dato curioso que os tengo que contar en cuanto al trabajo, ¿vale? Porque estoy grabando ahora mismo la parte en la cual estoy trabajando como arena personal normal, o bueno, un CEO en este caso, por la mañana. Y hay una cosa que os quiero comentar. Para mí, mi definición de éxito es cuando tú tienes la libertad de trabajar solo cuando tú quieres, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy aquí porque yo quiero, porque me apetece seguir trabajando en mis proyectos porque es lo que me hace feliz. Si yo hoy no me hubiera apetecido venir a trabajar, no lo hubiera hecho. Es decir, no estaría trabajando aquí con el ordenador, haciendo cosas, sino que estaría haciendo algo que realmente me apeteciera, ¿no? Y eso para mí es el éxito, esa libertad de tiempo, porque siempre recordad esto, el tiempo es más falso que el dinero. La conclusión que quiero que saquéis es que cuando tú estás trabajando en lo que te gusta, vais a daros cuenta y los que no lo estéis viviendo lo viviréis cuando eso. Cuando trabajas en aquello que te gusta, no se considera un trabajo y trabajas encantado, ¿no? Ya puedes tener todo el día del mundo que el día siguiente te vas a despertar y vas a hacer absolutamente lo mismo. Así que nada, chicos, eso. Estoy trabajando aquí, como veis, en la parte del libro. A ver, lo del libro es algo que quiero hacer porque me apetece vivirlo como experiencia, de publicar un libro por mi cuenta, y ver cómo es eso. Y aparte, porque muchos de vosotros lo queréis, así que, joder, a lo mejor tengo algo interesante que puedo contaros, así que, bueno, todas las experiencias que puedo vivir os las voy a contar por aquí, que yo creo que es una forma muy guay. Y luego para la tarde seguimos haciendo cosas porque tengo entre todas las cosas pensadas hacer una especie de mini quedada con algunos suscriptores que seamos aquí de Zaragoza, que yo creo que puede quedar muy divertida y que puede molar bastante. Bueno, chicos, aquí estamos con los primeros cracks noas que han venido. Vamos a esperar a que venga más gente y ya nos pasamos a algún sitio apartado a la sombra, que porque hace un calor hoy es flipante el calor que hace, chavales. Vale, chicos, yo no sé si os queréis hacer alguna foto o algo. En ese caso, vamos a ir levantándonos en fila una a uno, ¿vale? Nos hacemos la foto y así nos hacemos por ordenada sin que se forme aquí mucha agrupación y luego os doy un regalo a cada uno de vosotros que os he traído aquí unas... Bueno, entonces os lo voy a dar ya. Que digo, joder, a ver qué les puedo traer a los chavales que han venido para verme que me parece que estoy súper agradecido por que vengáis. Así que he cogido una pulsera de notas de las piernas a cada uno. Por ahí con la bici se va la última persona de la quedada y chicos, ha sido una auténtica pasada. Hemos estado como una hora y veinte aquí hablando, charlando aquí sentados todos. Habéis venido más de la cuenta, creo que hemos estado como 19 personas, o sea, va, súper agradecido. La verdad no quería que venía casi nadie de gente, ya os lo he dicho antes. Y me ha sentido súper bien. Me encanta conocer a la gente que al final me dedico, o sea, de hecho estoy hablando otra vez a la gente con la que he estado aquí, o sea que, hola, otra vez. Y me alegro mucho conoceros, me encanta vuestra forma de pensar, me encanta cómo sois, la vitalidad que tenéis, la energía que tenéis. Y es que vamos, o sea, me encanta porque al final es como, como predico en mis días, en mis redes sociales, cómo soy, fíjate la gente que me encuentro en las quedadas y todos estos sitios son gente que son igual que yo. Y me mola un montón porque digo, hostia, quiero escucharlos, quiero que me contéis, entonces es como muy interesante. Así que nada chicos, siguiendo la rutina del vídeo de hoy, lo que tocaría ya sería, son ahora mismo las nueve menos cuarto, estamos acabando de trabajar ahora, y ahora lo que nos toca es ir hasta casa y acabar el día, ¿vale? Cenar, luego os veo. Bueno, ya empezamos el día por donde la acabamos, aquí en la Batcueva, donde sucede la magia. Y nada chicos, como conclusiones, ¿vale? También tengo que deciros, acaban el día, los toceos, los millonarios, y también le dedican tiempo a sus familias, como se salgo de antes en la cena, es muy importante también las relaciones. Y si no la hacen mucho, no lo habéis visto por ahí, ya os lo digo yo, ¿vale? Tenéis que hacerlo, es muy importante, ¿vale? Nunca lo dejéis de lado porque, joder, al final los objetivos, el dinero y todo eso, está muy bien, pero lo hacéis por algún objetivo, que es vivir la vida y luego esa vida, al final lo más importante, no deja de ser el amor, los familiares, la gente cercana y tener cuidado porque el tiempo es limitado y el dinero al final viene y va. Así que nada chicos, en cuanto a conclusiones respecto a esta rutina, deciros que, como siempre, lo que pasa en esta rutina siempre os digo que es la conclusión y es que hay mucho parafernalia de agradecimiento, meditación, que si ducha fría, que si me voy a entrenar a estas horas de la mañana, al final para el éxito no hace falta 100% hacer eso, no es necesario, ¿vale? Ya os lo digo yo, que no es necesario hacer eso para poder conseguir el éxito, lo que sí que te ayuda es a tener una rutina diaria, me explico, el cerebro es el pan absoluto, como dice Sergio Fernández, el piloto automático, entonces cuanto más rutinario hagas tu día, es decir, cuanto más cosas hagas del mismo orden siempre, menos te va a costar reaccionar y más libertad vas a tener de pensamientos. Entonces, eso es lo que tienes que sacar en conclusión de este vídeo, de esa rutina. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme por aquí qué es lo que queréis ver en el canal, ya sabéis que siempre os leo, siempre os contesto, siempre estoy con vosotros y os veo en el próximo vídeo. Hasta entonces, os vigilo de hacer el cambio. Adiós. Adiós.